...me están acompañando y este año a las señoritas que van a entregar la corona conmigo. Sí, 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 exactamente. Señorita Ati, tenemos ya preparado, a ver qué tenemos preparado ya, a ver, haciendo ya, aprendizando, haciendo la apertura, porque usted sabe... ...ultimando los detalles para que una ONG local, manos solidarias, haga su aporte de la cultura regional, acá de nuestra querida Lomas de Vallejo, a presentar un cuadro y ese es su aporte a este festival. Así que estamos muy contentos y estamos organizando todo para dar inicio a lo que va a hacer este festival que se va a extender hasta altas horas de la noche. 4 y 5 de Bombardial.